A principios del año 2019 veníamos acá como Ministro de Economía y con el entonces alcalde de Puerto Villarruel diseñábamos ya esto que es ya una realidad, como decía nuestro Ministro de Obras Públicas. Nosotros queremos interconectar dos ciudades importantísimas de nuestro país, Puerto Villarruel, el municipio de Puerto Villarruel con el municipio de Guayaramerín en el Beni. Es una hidrovía que atraviesa por el corazón del Beni hasta llegar al río Itenes para juntarse posteriormente con Guayaramerín y de ahí pensar en dar el salto y atravesar el Amazonas hasta el Atlántico. Es una labor que vamos a encomendar a nuestra Cancillería para que empiece las negociaciones con nuestra hermana República del Brasil. Sin embargo, ya el hecho de llegar a Guayaramerín significa un gran avance. ¿Cuántos productos de Cochabamba, de Potosí, de Chuquisaca van a poder llegar hasta Puerto Villarruel para embarcarse y proseguir por la hidrovía rumbo al Beni? Tenemos no solamente los grandes productos acá del trópico de Cochabamba, tenemos la urea de bulo bulo, tenemos la sal del salar de Uyuni, el cloruro de potasio, tenemos también el turismo para compartir entre los tres departamentos a lo largo de la vía y lo mismo, miren ustedes hoy vamos a lanzar nuestro primer envío oficial de material de construcción que por el lado del Beni es sumamente costoso y se va a ver abaratado por el transporte utilizando la vía fluvial. Bien, hermanas y hermanos, la ganadería del Beni, los productos de la Amazonía, de nuestro Beni querido, va a poder llegar también a Santa Cruz, a Cochabamba y por ende a todo el occidente del país, de una manera menos costosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!